Hola bebés Antes de comenzar este video les queremos invitar a todos ustedes para la gira Para la gira 2019 Vamos a estar en tres ciudades Guadalajara, Ciudad de México Y Monterrey En la descripción les vamos a dejar toda la información para que compren su boleto La preventa no barata Háganlo ahorita bebés Vamos a tener playeras, lentes y sorpresas En la descripción te vamos a dejar toda la información Pero bueno, comenzamos Hola Robelis El día de hoy tenemos a un invitado especial Muy especial Lo pueden llamar Rocky, lo pueden llamar Bigotes, la mascota, el bebé Por aquí lo pueden ver, si ustedes saben pues tenemos un gatito Y pues bueno, esta idea que les vamos a decir ahorita La hemos tenido desde hace tiempo, desde que teníamos a Bigotes de chiquito Pero nos queríamos esperar hasta que ya fuera más grande Porque tal vez le importara más cuando haga más cariño Que tuviera más sentimiento hacia nosotros, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy les voy a decir que vamos a actuar No sé si ustedes han visto estos videos en Facebook, en otros lugares Donde el dueño de la mascota actúa como que Y está muerto Sí, y como que las mascotas hay veces que reaccionan, hay veces que no Vamos a ver qué reacción tiene nuestra mascota Vamos a ver si nuestra mascota los quiere o no le importa Y nomás se va caminando como, ah, voy a comer Así que pues vamos a estar actuando aquí para ver Su reacción Sí, vamos a estar grabando aquí todo Pero bueno, les voy a contar que el otro día, ¿verdad? Hablando de Bigotes El otro día estaba un pajarito así como por afuera, ¿verdad? Porque hay muchos pajaritos aquí alrededor Y dejamos la puerta de la ventana abierta Y se metió un pajarito Se metió un pajarito Estaba volando aquí por el cuarto Y yo pues le abrí las cortinas todo para que se pudiera salir más fácil Y Bigotes que lo mira, que lo empieza como a perseguir Era como las caricaturas que mirabas con el gato y el pajarito Como violinas Ajá Como, lo va a atacar Lo va a atacar Entonces estaba volviendo el pajarito y nosotros Y Bigotes, no Entonces se lo va a salvar al pajarito Y luego hay esos gigotes que le brinca, que lo agarra Y nosotros como, no Dios me murió Que se lo pone en su boca y se lo llevó corriendo A su comida A su colito de comida Lo puso en su comida Como que de hecho, esta es mi cena Esto va a ser bueno Lo voy a comer, me lo merezco Y nosotros, no Vivimos, le quitamos el pajarito de ahí Bigotes se empezó a poner así, bien enojado Así como con su El pajarito dijimos Sí, pobrecito, ya lo mató Bigotes Pero lo sacamos de aquí apurita Y dijimos Bueno, para ver si sobrevive Para ver si se le da una vida más extra Y pues bueno Estaba con lo que estaba muerto Y de repente el pajarito ¡Pum! Salió volando Y bueno, salvamos a ese pajarito ese día Pero Bigotes Bien triste Descepcionado No comió a su pajarito Sí, estaba muy triste Traicionado Traicionado A ver si lo siento que quizás Si le llega ese recuerdo No le va a importar De que estamos muertos Pero bueno Vamos a empezar ¿Qué te parece, Plaga? Yo creo que tú vas primero ¿Yo? Ay, bigotitos Vas a actuar Ok, vamos a ver Bigotes, actuar Tú vas bien, ¿eh? Vamos a ver Así que pues Den su like Vamos a ver cómo reacciona Bigotitos Deja ese like Y suscríbete a nuestro canal Si no lo has hecho Ahorita, bebés Hazlo ahorita Y activa la campanita Por favor Y bueno Bueno, ¿están listos? ¿Están listas tú, bebé? Está lista Comenzamos Una cosa interesante Que yo no sabía Antes de los gatos Es que Cuando un gato Hace del baño Y cubre Su popó Con la arena Significa que Tú eres el dueño Y cuando deja la popó En la arena Pero no la cubre Significa que Ellos son los dueños Y Bigotes No cubrió su popó Y mira cómo Me anda mirando Con esa cara Como Yo soy el dueño Tienes que hacer Lo que yo diga Pero si no cubrió Su popó Y ¿Por qué Bigotes? ¿Por qué no quieres cubrir Tu popó? Bueno Voy a empezar Yo Les voy a decir Que para que esto funcione ¿Verdad? Y que para que Bigotes Si en verdad me quiere Vaya a hacer algo Pues Lo que vamos a hacer ahorita Es Mi flaca se va a salir del cuarto Vamos a poner la cámara Por ahí escondida Y vamos a ver Si Bigotes Tiene alguna reacción Ay, poquita Toma esta Mi proteínita Me hacen trabajar mucho Yo quiero descansar Quiero dormir Pero bueno Vamos a acumular la cámara Y bueno Quitamos la carpeta Porque es gris Y queremos más espacio Aquí ¿Para qué? Porque tampoco nos iba a ver Bigotes Porque vean Es como el color de la carpeta Si ponemos aquí Al señor Bigotes Como ¿Dónde está el gatito? Ni lo van a ver ¿Dónde está? Así que pues Vamos a hacer eso Hemos quitado espacio Aquí es donde vamos a Nuestra área de actuación Vamos a ver si Bigotes Tiene alguna reacción Así que pues bueno No se diga más Comenzamos Como voy a imaginar Es un día normal Esperemos ir acá En base de esto No sé El gato por La está distraído No sabe qué pasa Y de repente Me empezó a poner la nariz Me mordió la nariz ¿Qué hizo? Se empezó a mordir la nariz Oye, ahí tuvo buena reacción, eh ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Se va a levantar Con una mordida la nariz ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Me mordió la nariz Oye, el gatito turro Estuvo buena, eh Vamos, el gatito rápido Creo que sí me quiere Me lo toco de despertar Con una mordida de nariz ¡No, no, 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 no! ¡Tu turno! ¡No, no, no, no! Agua Nomás me andaba muriendo mi mente Y me andaba muriendo mi cabello Y nomás estoy todo el tiempo muriéndome ¿O está muriendo? ¡Sí! ¡Ay, chiquito! Bueno, bebé Nomás bigotes Estaban nomás como dando círculos Y me andaba muriendo como si está viva ¿Has escuchado que unas veces los animales pueden como escuchar tu corazón? Como que querían como comprobarlo, ¿no? Sí, y luego al último cuando ya no me moví Me andaba muriendo la frente, la cabeza Y me andaba con sus manitas Sumbiéndome aquí ¡Ay, ya no los quiere, muchachito! ¡Ay, ya no los quiere! ¡Bolo de pelos! ¡Ay, no! Bueno, creo que fue un buen experimento Yo sinceramente les voy a contar Sinceramente pensaba que el señor Bigotes iba a correr O que no iba a hacer nada Pero creo que el señor Bigotes pues Sí actuó, sí los quiere, sí los ama Y el de un caso excelente y los amo porque ya no quiere más ¿No quiere más? ¡Ay, sí, mi amor, chico! Aunque tiene la cara de enojón, sí los quiere Vean, Romelis, Bigotes Se vino a dormir después de trabajar duro Me andaba cansadito, se quedó dormidillo ¿Eh? Trabajando, señor Bigotes Entonces lo pusimos a trabajar ¡Ay, pobrecito! Trabaja muy duro Bueno, después de este experimento que nos aventamos Pues me acaba de llegar una sorpresita por aquí Si ustedes recuerdan A mi flaca yo le preparé La arreglé el cuarto Porque estaba la verdad que Antes se miraban así como cortinas así de De sabanas Y pues bueno, se lo hice mejor Y el otro día nos contamos que agarramos un cuadro Porque algunos de ustedes comentaron De que como que hacía falta algo en la pared Vean, agarramos un cuadro De la Torre Eiffel Que de hecho mi flaca y yo nunca hemos ido a París Bueno, yo sí fui Pero juntos yo y mi flaca no Así que dejen saber Si este video llega a 100 mil likes Nos aventamos el viaje a París Así que Vamos a ver Y bueno, Flakita ¿Les quieres comentar nuestro regalo que también nos acaba de llegar? Bueno, nuestro regalo que apenas agarramos Es una tele gigante De 65 pulgadas Bueno, esta televisión yo la tenía en Estados Unidos Y no me la había traído Y la verdad que fue muy difícil traérmela Pero vean, esta es una televisión corriadita La que tiene así como forma así Sí, la primera cosa que mi bebé tuvo que descargar Era Fortnite Sí, vean, traje mi Playstation también Que no me gusta como se ven estos cables Así que voy a tener que comprarlos más largos Para aventarlos por atrás A acomodar Que se mire bonito para que no se mire así como tanto, tanto, tanto cablerío por ahí Pero por fin ya tenemos la televisión grande Ya estamos bien felices por esto Se los quisimos compartir porque ustedes vieron nuestro video que aquí le decorea mi Flak al cuarto y todo eso Así que pues dije, bueno, también les quiero enseñar aquí para que miren que tenemos algo nuevo, algo diferente Pero pues bueno, Romelis, este video fue algo diferente, algo que quisimos experimentar con ustedes Queríamos experimentar con bigotes Siempre lo quería hacer, lo iba a hacer aunque no lo hubiera grabado, lo hubiera hecho porque yo quería ver como reaccionaba bigotes Y siempre como ha mirado estos videos con muchos como mascotes, con perros Ah, sí, además como con perros, ¿saben por qué? Los perros son como, yo siento que son más cariñosos porque como que ellos saben que tú eres el amo Los gatos no Ellos son el amo Ellos son como el jefe Ellos sí, por regular como no les importa No me importa Me consigo el resto de otro Pero estoy feliz que bigotes los quieren Sí, pero pues bueno, nos vamos a ir para acá, para este lado Y bueno, por aquí nos vamos Romelis, para despedir este video Déjenos saber aquí abajo en la descripción si les gustó este video con la invitada especial del día de hoy Y bueno, si ustedes lo han visto, por ahí mi Flak ya está activa en su canal para que vayan a ver los videos que andan subiendo por ahí Ay ustedes, es un porco de mi vida Y los videos que ustedes también le piden porque de repente ustedes le piden, Flak ya como le haces para esto, como le haces para aquello ¿Cómo le haces tu ropa? ¿Cómo le haces para comer más mejor? En la descripción, en la descripción les vamos a dar toda la información Y se vayan y miren los videos de mi Flak ya porque pues están interesantes por allá Háganlo de ver Ya antes, antes también de irnos, les vamos a comentar que vamos a estar en 3 fechas en Ciudad de México Monterey Y Guadalajara Vamos a estar por allá, voy a andar dando un show de música para cantar la de Quiero, la canción de Lictro También mi Flak, por ahí están todas las fotos con ustedes Y pues bueno, va a estar bueno Así que en la descripción les dejo toda esa información para que compren sus boletos Y por allá nos miramos Pero bueno, Flakita, se ha chequeado el momento de despedir Bueno, espero que les guste el video Y gracias por todo el amor, gracias por todo el apoyo Gracias por hacer esta familia crecer más y más cada día Y bueno, hasta la próxima, bebés ¡Mua! Siento Que sin ti el tiempo pasa lento Yo necesito de tu cuerpo Para salir de este infierno Donde no te tengo ¡Mua! 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 ¡Mua!